Por primera vez en la historia del Cipote Gato, el Ayuntamiento de Tarazona ha hecho público su recorrido. De esta forma, se pretende que más gente pueda disfrutar de esta fiesta declarada de interés turístico nacional, ya que se prevé una afluencia superior a la de otros años, llegando a las 12.000 personas. Hemos decidido, y también con el consentimiento por parte nuestra, de que el recorrido sea público. Y el motivo se lo va a explicar. El año pasado, el Cipote Gato fue una fiesta declarada de interés turístico nacional y por lo tanto, la gente que se prevé que llegue a Tarazona, pues yo creo que va año a año a incrementarse. La Plaza de España tiene las limitaciones que tiene una plaza, los metros cuadrados no se puede ampliar. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos, yo quiero que los turiasonenses y todos que nos visiten, a disfrutar de un Cipote Gato más abierto. El Cipote Gato, como manda la tradición, es un joven turiasonense cuya identidad permanece oculta hasta el mismo día de la fiesta. Había 157 aspirantes. Cada año, pues son más las personas, los turiasonenses que se presentan, entonces, pues la suerte, pues me quiso sonreír después de 18 años presentándome al sorteo, desde la mayoría de edad, ahora tengo 36. Entonces, pues eso, es un orgullo para cualquier turiasonense representarlo y cualquiera nos queremos poner este traje. El 27 de agosto, el Cipote Gato, enfundado en su traje arlequinado y con el rosto cubierto, saldrá a las 12 del mediodía de la Casa Consistorial y en la Plaza de España miles de personas le esperarán para lanzarle tomates. Tras el recorrido por la ciudad, este simbólico personaje volverá a la Plaza de España, en donde la multitud le vitoreará, convirtiéndole en el héroe de la fiesta.